en el 2022 del 2022 se reportaron un total de doscientos cuarenta y cinco mil quinientas cuarenta y dos personas desaparecidas. De estas ciento cuarenta y cinco mil quinientos veinticinco sí fueron localizadas, o sea, el estado sí las pudo localizar, y cien mil diecisiete no. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuarenta y un por ciento de todos estos desaparecidos siguen desaparecidos. ¿Debemos aceptar este porcentaje del cuarenta y un por ciento, Pepe? Pues desde luego que no. Estamos hablando de más de cien mil personas que están desaparecidas, pero también lo que tenemos que pensar, Pepe, es en las familias. Yo no puedo pensar en una situación más cruel que pueda enfrentar una familia que la desaparición de una de sus de sus seres queridos. Creo, Pepe, que es peor que un asesinato. Fíjate, en nada más pensemos, pongámonos en los zapatos de estas personas que viven todos los días con la esperanza de que va a aparecer su pariente. Desde luego, conforme pasa el tiempo, se van dando cuenta que es muy probable que no muerto, pero no tienen el cien por ciento de la certeza de que así sea. No pueden expresar su dolor yendo a una tumba donde ponerle unas flores, depositarle unas flores, llorar, sacar unas lágrimas en 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 esa en esa tumba, porque al revés, siempre mantienen esa esperanza de que lo van a encontrar. No puedo pensar en algo más violento, más insufrible, Pepe, para las familias que algo así, que 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 pase algo así. Mira, Pepe, tú sabes que por cuestión de chamba, yo yo viajo mucho por la república, y me duele ver por donde voy, carteles, espectaculares, letreritos de gente que anda buscando a sus a mujeres, hombres, y hasta niños, que parece que se esfumaron por arte de magia, Pepe. Este, realmente lo que me da coraje, Pepe, es que este estado, el estado mexicano, en un problema que hay que decirlo, sí, empezó con el presidente Calderón, se aceleró el tema de los desaparecidos con el presidente Calderón, luego vino el presidente Peña, no lo pudo resolver, y ahora tampoco el problema, lo ha podido resolver el presidente López Obrador. Y el estado mexicano, Pepe, gasta carreteras de dinero en tonterías, aeropuertos que no tienen vuelos, refinerías que tendrán enormes pérdidas financieras, trenes que van devastando la selva, empresas de electricidad que quieren generar toda la electricidad, también generando enormes pérdidas, y no le dedican. Guerra sucia, es como las redes son usadas en las distintas plataformas que existen. Las campañas se han viralizado, las campañas se han intensificado, las campañas han dejado de ser espacios territoriales de caminar para convertirse en espacios digitales. Y es lo que está ocurriendo ahora en los seis estados que llevarán a cabo elecciones. En Oaxaca, en Hidalgo, en Amaulipas, o en Quintana Roo, Aguascalientes, o Durango. En todas ellas, los principales promotores, asesores, o conductores de campañas, usan las redes digitales para promover a sus candidatos. No deja de preocupar que se ha perdido la comunicación directa con el elector, y que se ha dejado caminar para visitar barrios, comunidades, saludar a la gente, porque el propio tiempo electoral se ha reducido en todas las campañas en México. Van de los noventa a los ciento veinte días, cuando mucho, y es imposible recorrer aldeas, ejidos, comunidades, municipios, o la propia capital y sus colonias. Por eso es importante ahora darle la decisión a los electores, pero no porque las redes hayan sido más eficaces en favor de una o de otro candidato, sino en razón de lo que en su pasado existe. No va a ser fácil tomar una decisión. Las campañas, Pepe, han cambiado. He estado en algunas de ellas, ayer en Quintana Roo, la semana pasada en Oaxaca, y veo que solo se realizan los mítines. Pues prácticamente gobernante, ahí van a mandar a los cubanos, va a haber transparencia o no las van a reservar, a dónde van a ir los médicos por cuestiones de seguridad nacional, tal y como confirmó el día de ayer la Suprema Corte de Justicia con respecto a las vacunas. Yo como ciudadana sí quisiera, aunque no soy del gremio de los médicos, quisiera saber si realmente a esos médicos se les van a pagar ciento veinte mil pesos y a nuestros médicos que se han formado en las diferentes universidades, particularmente en la UNAM, pero también en el Poli, en la SAI, en la Nahuac, etcétera, les dan esos salarios. Tercero, Pepe, porque sí, realmente de repente, pues, sí cala la palabra presidencial, la falta de empatía que ha mostrado con los médicos y con el personal de salud del presidente López Obrador durante toda, toda la pandemia. Nunca lo vimos en los hospitales, nunca lo vimos acompañado de los médicos, nunca lo vimos diciendo, tenemos que combatir esta idea de que México tiene el primer lugar en letalidad de personal de salud por la pandemia. Y finalmente, Pepe Cuarto, la falta de cumplimiento de la promesa a ese personal que se contrató y que se la jugó en la primera línea en la atención a la pandemia, y les prometieron que terminando la pandemia tendrían sus plazas aseguradas, y hemos visto en los últimos tiempos cómo se manifiestan los médicos, las enfermeras, los camilleros, etcétera, que perdieron su trabajo porque hoy, afortunadamente, a los mexicanos no nos hacen falta tanto a los hospitales. Y así podría seguir Pepe, en efecto, condenar... Bueno, María Paro, se le olvida, se le olvida al presidente que cuando estábamos en la crisis de la pandemia y médicos, enfermeras, trabajadores sanitarios, estaban en el primer frente de la batalla, aún a riesgo de su propia vida, no en pocos casos, esos médicos, esos verdaderos héroes, de su propio bolsillo, compraban el equipo de protección para cuidar su vida en riesgo, con... cuando el gobierno no se los podía dar, tuvo que ser adquirido por el personal, se le olvida al presidente que se recortó personal por recorte de presupuesto, es decir, ¿dónde quedó el dinero de la rifa del avión presidencial que era para asuntos médicos, me comentan observadores de todo esto? Así es, bueno, las redes están llenas de... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx